Música Hombre, yo creo que UDS tiene una ventaja fundamental. Ya sabéis que muchas veces los procesos de una empresa reflejan su ventaja competitiva. Muchas veces el modo en que hacen las cosas es su ventaja diferencial. Y muchas veces la tecnología lo que hace es constreñir esos procesos, homogeneizarlos, estandarizarlos y mata esa ventaja competitiva. La gran ventaja para mí de UDS Enterprise es que ofrece una flexibilidad y una adaptabilidad tan grandes que esa ventaja competitiva no solamente no la mata, sino que además la fortalece. Música Bueno, pues la verdad es que una de las ventajas que tiene Virtual Cable es su transversalidad. Precisamente la flexibilidad que ofrece permite que sea una solución adaptable a cualquier tipo de entorno. Pero en este ejercicio en concreto, si yo tuviese que recomendar a nuestro canal donde priorizar sus esfuerzos, yo diría que allí donde hay una capacidad de inversión más alta. Y creemos que ahora mismo dentro del plan de recuperación y resiliencia hay fondos destinados precisamente a la modernización del puesto de trabajo. Y entonces yo creo que la administración, tanto central, local como autonómica, pues deben ser áreas especiales de foco de nuestro canal con UDS. Música